Bienvenidos una vez más a nuestro video blog minutos de cine, hoy les contaré sobre el clásico de todos los tiempos, el gabinete del doctor Caligari, esta película cuenta la historia de un desquiciado doctor y un sonámbulo llamado César, quienes estaban asociados con varios asesinatos en Hotswag, en donde se realizaba una feria anual, es un flashback de Francis y su amigo Alan, quienes en dicha feria se encuentran a los personajes principales y a quienes deciden investigar, Francis y su novia Jane, el nudo de la película narra el secuestro de Jane a manos de César, quien estaba cumpliendo órdenes de Caligari. Robert Quinney incursionó en el teatro para luego vincularse en el cine, logrando destacarse en 1920 con la primera película del expresionismo alemán, este era un proyecto para Fritz Lash, pero el director Erich Bomber decide dárselo a Robert debido a su formación teatral. Willy Hunstead fue el encargado de la fotografía, jugando con los colores azules y verdes, donde se resaltaban las máscaras de los personajes, para así darle al público una sensación de suspenso y angustia. El gabinete del doctor Caligari resalta los decorados distorsionados e internos realizados por Walter Raymond, Erman, Juan y Walter Ronan, dando un tono irreal a las pinturas angulosas. Personalmente los invito a ver este clásico de terror, porque el drama y el suspenso que allí se desarrolla los impactará. Nos vemos en otra pasión en Minutos de Ciclo. ¡Suscríbete al canal!